Yo sigo en la mirilla de Castilla, Javilla, mando mi trilla, la CIA, pero es que esos motherfuckers no me pillan sentillas, buscando info pa' saber a donde yo vivo, me esquivo de la harpa y así es que sobrevivo en esta ruta, hay que correrse la chance y rezar por suerte, la muerte cose todos los días, ocio, espero ver talle en el cielo, donde los ángeles lloran de alegría, pero hasta el momento sigo martillando aquí en la mía, es que esta vida está batona y esta guerra no es en broma, mi bateo bolsona llega de Brooklyn hasta Oklahoma, mil maromas, tanto riesgo me he tirado pa' estar parado, y ahora que estoy contando el chavo, dice que estoy apagado y encargado, me paro en la mía, tú me conoces, evita el roce, si no quieres amanecer con dos a nombre José, A.K.K.K.O.S. Cuyere a K.O. The Buddhist Family Te vas a enviar y te despejo Los niños, no se buscan nada conmigo, pregúntale a los de mi codillo, yo por eso vivo, escribo y alimento los míos, no se metas en mi camino, que ve mal, no se buscan nada conmigo, pregúntale a los de mi codillo, yo por eso vivo, escribo y alimento los míos, no se metas en mi camino, que ve mal. Solo le empiezo otro día con cabecilla, pavillaste la sangre de corazón y de cría, usted es la suya, yo es la mía, si hay problema coge pía y te desvías, huyir pa' allá afuera es lo que esto se enfría. ¡Vene Jaime! Esta gente que tumba en el baile, corre como cura cuando suelta el horror baila, my brother, tú sabes cómo se hace en el estercable, en el que tira pa'lante, va y que lo devuelta. Me la veinte alante, que estoy dando palos como Clemente, y no lo pienso dos veces pa' sacarte la corte y sonate la frente, un delincuente en esto, el más bajón de Dashender, fui los que más traicionó fue por mí, que estén todo muerto, medio muerto, en un veneno en serie 5, cuenta roca, la corte en la cintura y con un basturro en la boca, sin camisa y con una plaga del noca o en diamantes. Y darte una cubana, tú sabes que me digas que estos niños no se buscan nada conmigo, pregúntale a los de mi corinio, yo por eso vivo, estivo y alimento los míos, no se metas en mi camino. ¡Ero en mal! No se buscan nada conmigo, pregúntale a los de mi corinio, yo por eso vivo, estivo y alimento los míos, no se metas en mi camino. ¡Ero en mal! A mí me encanta saber que en el este todos me quieran, pero como siempre hay dos o tres que prefieren que muera y se me caiga, mi ranking es simple. Por ser humilde, pregúntale por tu barrito, dice que tú no sirves, nega, busca tu flow y tíralo contra el mío, mejor yo busco la teita y bajo pa' tu caserí, yo soy de Juma. La ciudad que gris, vuelto a la bruma, la cuna de Maliates, ahora sumo como en fuma, como yo en la barra, leyenda como Nelson Mandela, la calle truena porque un nuevo artista se revela. Esto es para el burro, es para un fucking family, who wanna tell me, yo corro por el crimen, so these niggas wanna tell me, yo bien parado en el juego, me mantengo firme, estos que no me quieren que caiga y no pienso irme, no te sirve. Tu fake y si te pones bruto mueres, tú me tienes corazón al castillo si tú quieres ver, como te asoman las plásticas por el BM, hay tácticas pa' hacer que la automática no suene ni resumen. Hombre, te hundes tú mismo cuando me tiras, ha mirado un cantante que en el micrófono suspira con cuyuela, a mi escuela dice que soy nuevo, a nueva escuela saben que a todito me lo llevo y que no juego, el fuego dentro de mi cuerpo estalla, la falla de muchos hace que mueran en la raya. Tira la toalla, si quieres ver como se afilia, yo ando con tracks, esto es pa' Woody y sus familias. Yo, pula, yo me paco, no matando, no matando, no matando me, estoy otra más de los Big Tracks, que su, 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 que su. Pa' mi títano, en buena vista, tú sabes como lo hacemos, yo paco, yo paco, yo paco.